Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Atencer tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Atencer tu fidelidad Solo decirse una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grandes tu fidelidad